Mi canción es Jehová Mi canción es Jehová Y pierda de ti la gracia que tú me das Mi canción cantaré Cual cantico de amor En el cielo pasivo en tu ira Y a mi alma en tu amor la bendigas En tu reino por la eternidad Cúbreme con tus alas oh poderoso Y torne en paz y entrebrisa mi vendaval Y pierda de ti la gracia que tú me das Que tú me das Con quejas al cielo En mi mi amor Al eterno Padre Al Padre Creador Suplicando entonces tú mi felicidad Por mis besazones y mi tentación Vestidura blanca Vestidura blanca Nos brinda de ti la gracia que tú me das Que nos llevarás Que nos llevarás En su raudo vuelo Al eternidad En su raudo vuelo Al eternidad Tu Señor que oye Tu Señor que oye No me desampares No me desampares Yo te serviré No me desampares Yo te serviré Cuando fui turbado Me murió la ley Entonces aquel Cristo Se ha priado de mí Cuando en buena hora En su raudo se te permitió Vino hacia mi boca Del mismo conmigo Vino hacia mi boca Del mismo conmigo Tu Señor que oye Tu Señor que oye Tú me desampares Tu Señor que sabe Escucha mi ruego, te quiero servirte, no me desampares, yo te serviré. No me desampares, yo te serviré. Y así acerca el día del Señor, en que todos ojos me verás, cada uno su pago tendrá. Según siempre será el galardón, según siempre será el galardón. Digo Pedro en su primera carta, escribiéndole al pueblo de Dios. Que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá el infiel y el pecador? Que si el justo con dificultad se salva, a dónde irá el infiel y el pecador. Y yo quiero ganarme esta corona que ofrece nuestro amado Salvador. Pues yo no quiero morir en pena, sufrir esa condena del fuego abrazador. Pues yo no quiero morir en pena, sufrir esa condena del fuego abrazador. En ese día hasta los cielos salverán, y la tierra con todos sus primos. Dice la Biblia que nada quedará, que solo vivirá el que busque al Señor. Dice la Biblia que nada quedará, que solo vivirá el que busque al Señor. Y yo quiero ganarme esta corona que ofrece nuestro amado Salvador. Pues yo no quiero morir en pena, sufrir esa condena del fuego abrazador. Pues yo no quiero morir en pena, sufrir esa condena del fuego abrazador. Y yo no quiero morir en pena, sufrir esa condena del fuego abrazador. Pongrense la gente, porque ha mandado Cristo el Salvador. Para dar luz al que vive en tinieblas. y una morada y la corona que ofreció. Cristo es la fuente de vida, Cristo es la peña de oré, es la escala que ator, mientras dormía vio. Cristo es el camino en la vida, el único mediador, que hay entre Dios y los hombres donde solo hay salvación. Él vino a dar vista al ciego de esta vida, y a darle al hombre un nuevo corazón, a libertar al náufrago abatido, que anda vagando en un mar de perdición. En ti se amparará, tu frondoso plantillo, mi señor, y los apruebarás de tu precioso río, porque contigo está el manantial divino, el cual brindamos hoy al sediento peregrino. Cristo es la fuente de vida, Cristo es la peña de oré, es la escala que ator, mientras dormía vio. Mientras dormía vio, es el camino en la vida, el único mediador, que hay entre Dios y los hombres donde solo hay salvación. el otro día de hoy. Mientras dormía vio. Mientras dormía vio. Con el alma en pruebas y tormentos Una carta escribí a mi Señor Va dirigido al cielo donde moran los santos Tienes sabra llanto y a desesperación En mi carta pregunto si en algo te he ofendido Tú eres un Dios divino, castígame Señor Pero en la negra noche, mi alma elevó al cielo Y a Dios pido consuelo en mi amargo dolor Señor, si en el camino Mi carta no es perdida Espero la recibas Me das contestación Y en mi duro destino Seguiré mitigando Y en mi lecho esperando Tu ser contestación En mi carta pregunto Si en algo te he ofendido Tú eres un Dios divino Castígame Señor Pero en la negra noche Pero en la negra noche, mi alma elevó al cielo Al trono de mi Dios Y a Dios pido consuelo Consuelo y nada más En mi amargo dolor No, no, no ¡Gracias por ver! 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 Mi salvador, dame la paz, quiero tener tu bendición, quiero sentirte en mi corazón. Dame el cosa que imparte el Señor. Como ladrón en la noche así vendrá, si no estás preparado al cielo no entrará. Así son todas tus promesas, Señor, mi salvador, dame la paz, quiero tener tu bendición. Quiero sentirte en mi corazón, dame el cosa que imparte el Señor. Música Quita de mí, Señor, esta amargura, quita, Señor, de mí este dolor. Mira que ya no puedo resistir, no sea parte de mí tu bendición. Música 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 Son tantas las luchas de este mundo, y a veces me siento desmayar. Música Música Como una nave perdida errante. Música 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 Música